Lo dejé llorando Lo dejé, lo dejé llorando Como yo me iba a trabajar se quedó llorando Lo sentí mucho en el corazón pero se iba andando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Ha causado en mí una triste pena y me iba penando Porque al hijo de mi corazón lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Y yo lo cuento y por regresar ya me voy volando Para contentar a ese negrón que dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Ya sonó el pito del aceite y voy apresurando Para hacerle gracia a ese negrón que dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando Lo dejé llorando, lo dejé, lo dejé llorando